¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues bienvenidas aquí al canal. Hoy es un video un poco diferente. Vamos a estar aquí maquillándonos y platicando, chismeando, para explicarles bien las cosas. Porque a veces como que se me pasa una que otra cosa o a veces estoy muy seria haciendo el maquillaje. Y bueno, quería hacerles este maquillaje paso a paso para principiantes. Súper práctico para que lo usen todos los días o para mis amas de casa preciosas. Lo utilicen a diario y se vean bonitas sin necesidad de ponernos las plastas de maquillaje. Y bueno, pues les estaré dando unos tips muy buenos que pueden utilizar. Pueden utilizar el maquillaje o los productos que ustedes quieran que tengan a su alcance, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar para no hacerla tanto de tos. Y bueno, lo principal que vamos a hacer es poner un primer. El primer nos va a ayudar a que el maquillaje se nos vea más bonito. Si tenemos poros abiertos, esto nos va a ayudar a rellenarlos. Y las líneas de expresión. Y así cuando nos pongamos el maquillaje, pues no se nos va a mirar como que la cara así arrugada o como que estamos enojadas. Por lo mismo que les digo que tenemos que utilizar un primer. Les vamos a dar unos minutitos al primer para que la piel se adhiera bien a la piel. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Pueden utilizar su base como normalmente la utilizan. Pero si no quieren utilizar base o no quieren usar esa base para ahorita este tiempo de calor. Que luego dicen que parece que se están derritiendo como velas. Les voy a dar una opción buenísima, muchachas, que les va a gustar. Es utilizar un polvo. Déjenme ver dónde está este polvo. La cosa es en utilizar una base en polvo. Yo tengo bastante tiempo usando esta marca de MAC. Pero vienen en bastantes marcas y en diferentes estilos para ustedes a su alcance de su dinero y al alcance de su bolsillo. Pero vean. Este es full cover. Te va a cubrir todas las imperfecciones del rostro. Ay, déjenme abajo un poquito para que no se vea como que el reflejo de la luz de arriba. Este te va a ayudar a... Te va a cubrir todas las imperfecciones del rostro que tengas, ¿ok? Este es el Studio Fix Plus. El Studio Fix de MAC. No Plus. El Studio Fix de MAC. Que es en polvo. Es como si fueran a utilizar esta base. Esta base, pero en polvo. Para esas chicas que sienten que en este tiempo de calor o de verano no quieren como que maquillarse. Porque luego sienten como que no se sienten bien. Entonces ya somos dos. Ya somos dos. Estaré utilizando esta. Ya que mi primer se adherió a mi rostro. Voy a estar utilizando esta. La pueden aplicar con la esponjita que viene. Yo no lo hago porque siento como que la esponjita, siento como que pone a uno como sema, así bien empanizado. Entonces lo que yo hago es ponerlo con una brochita así. Cualquiera brocha que tengan así, no importa la marca, no importa. Y lo que vamos a hacer muchachas, vamos a ponerlo en todo el rostro. Y como ven, el rostro se va a ver diferente. Si tú tienes muchas ojeras, entonces puedes poner tu corrector y lo pones en las áreas que quieras como que cubrir. Si tienes algún granito, pero esto te cubre muy bien. Y lo pueden usar todos los días. Todos los días lo pueden utilizar sin necesidad de poner la base y su rostro se vea bonito. Y nos veamos bonitas sin necesidad de ponernos las plastas. Es como todo. Para todas ocasiones hay maquillajes, ¿verdad? Entonces esto es lo que vamos a hacer. No olviden esta área de aquí. Todo muy bien. Y como ven, ya tenemos nuestro polvito. Ahora, si tú no quieres hacer contorno en el rostro, no lo hagas. También hay productos en crema, productos en polvo. Pero creo que para principiantes eso ya es como que demasiado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para vernos bonitas, vamos a utilizar... Yo utilizo este... Es un polvo mate que es como un bronceador en polvo. Es un bronceador. Y lo que yo hago, lo agarro con esta misma brochita así. Y le doy como unas acudidas. Y lo que hago es hacer esto así. Lo pongo ahí. Y en esta parte de aquí. Entonces ya nomás lo desvanezco. Y eso me va a ayudar a que si mi cara es redondita, no se vea tan redonda. A darlo a perfilar un poco el rostro, ¿verdad? Y pueden hacer aquí en el área de la frente. Así. En esto de aquí. Pueden hacer el número 3. Así. Número 3. Y solamente le va a dar como que... Este... Ese colorcito al rostro que es como si nos estuviera dando este... El sol en esas partes, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar un rubor. O chapetes o chapas o como le digan ustedes. Yo voy a utilizar este. Utilicen el que tengan. No le quiero enseñar como que los productos. Pero si a alguno le interesa, pregúntenme y yo se los digo. Y vamos a sonreír así. Sonreír así. Y en las manzanitas estas que se nos hacen, nos vamos a aplicar el rubor de esta manera. Así. No hagan esto porque luego pues se va a ver muy feo. Entonces son así. Y en las manzanitas haciéndolo hacia arriba si eres cachetoncita. Y si no, pues enfrente solamente aquí. Pero yo siempre lo jalo como que para atrás. Así. ¿Verdad? Y ven como le va dando como que un color al rostro. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner este... Vamos a agarrar este mismo bronceador. Vean, no necesitamos ni muchos productos ni hacerla de todo. Que necesitamos un montón de productos para maquillarnos. No, nada de eso. Con este mismo bronceador nos vamos a... Nos vamos a dar como que un colorcito en los párpados. Para que se vea pues... No se nos vea el ojo tan plano. Y darle como un poco de color. No sé si lo pueden ver ahí. Dejen acercar un poco la cámara. Ok. Le vamos a dar un poco de color a nuestro párpado. Haciendo esto solamente. Sin llegar hasta arriba. Solamente en el párpado móvil. Aquí así. Eso nos va a ayudar a que pues nuestro ojo no se vea como que tan plano. Tan plano. Y no nos vamos a ver así como que estamos muy planas de la cara. Y el maquillaje se va a ver muy sencillo y muy bonito. Y vean. No hemos puesto tanto producto. No hemos puesto tanto producto. Ahora vamos a utilizar... Este... Ay, ¿dónde está esta cosa? Ahora vamos a utilizar... Nuestro iluminador. El que tú tengas. El iluminador que tú tengas. Utilízalo. Y lo que lo vamos a hacer. Lo vamos a poner en esta parte de aquí. En el huesito. Y en esta parte de acá. Y eso le va a dar un toque como que diferente al rostro. Como que se va a ver más natural. Aquí le vamos a poner en la nariz. Ya depende de tu gusto. Cuánto te quieras poner. Si poquito. Más o menos. Porque bueno. Todas las personas tenemos gustos diferentes. Vamos a ponerle en el lagrimal. Para que la mirada se vea aún más despierta. Ay, joder. Su madre. Más despierta. Y nos veamos como que más alegres. Ya me andaba picando el ojo. Porque andaba viendo en la pantalla. Este. Así. Ahora un poquitito. En el hueso de las cejas. No más ahí. No más como que para que darle unos reflejitos así bonitos. Ahora me voy a hacer las cejas. Me voy a hacer las cejas. Rapidísimo. Si quieren ver cómo me las hago. Les dejaré el link aquí abajito. De cómo hacerse las cejas. Ok. Es que no quiero como que esto se mezcle. Y bueno. Pues entonces déjenme las hago. Y ahorita vengo. Ok. Muchachas. Ya me pinté las cejas. Como ven. Da uno mucho el cambio. Este. Cuando uno se pinta las cejas. Pero como les digo. Este. Me puse poquito bálsamo. Ahí. Ahí disculpen las uñas. Ya se me están cayendo. Pero pronto les haré otro video. Sobre las uñas acrílicas. Y bueno. Ya lo único que hago. Pues me pongo mi rímel. Este es el que yo uso. El de Too Faced. Que es el Berendancex. Este sí. Se los recomiendo. Me fascina. Es uno de mis favoritos. Aparte que no me deja grumos. Y bueno. Me pongo este. Este. Y súper bien muchachas. Me dura todo el día. Pero ahorita a veces. Que ando un poco mala de la alergia. Se me corre un poquito. Por la lloradera del ojo. Pero me gusta como se me ve. Pero me gusta bastante. Este rímel. Las deja bonitas. Y pues ya muchachas. Ya terminamos con nuestro maquillaje. Como ven. Está súper fácil. Acuérdense. Que tenemos que fijarlo. Fijarlo. Para que el rostro no se nos vea como que. Empanesado. Lleno de. De polvo. Utilicen un. Este. Fijador. Yo tengo varios diferentes. Tengo este. Que es el de MAC. Ya se me va a acabar. Tengo este. Que es el de. El de Gerard Cosmetics. Tengo el de Too Faced. Pero también el de Too Faced. Ya se me está acabando. Así es de que. Bueno. Me voy a poner este. Este cuesta más barato. Que el de MAC. Pero. Si no tienen. Si no tienen. Pueden utilizar agua mineral. Con poquita glicerina. Si lo mezclan. Y le pueden poner este. Agua de rosas. Les queda como un fijador. Ese es un fijador casero. Ok. Y ya está. Ahora en la boca. Tú te puedes poner el labial que tú gustes. De tu gusto. Este. Recuerden que el labial cambia mucho el rostro. Aunque traigamos un maquillaje súper sencillito. Pero si le ponemos un color rojo. Un color rosa. Un color. Este. Bueno. El que queramos. Le va a dar un toque diferente al maquillaje. Y lo que va a lucir. Va a ser los labios. Ahora yo voy a estar poniendo un color. Pues naturalito. Porque obviamente va a ser del diario. No diario. Vamos a andar todas coloreteadas. ¿Verdad? Y voy a poner este labial. Es un color piel. Muy bonito. Muy, muy bonito. Ahí está. Ahí está. Y luego le voy a poner un poquito de brillo. Para no verme tan pálida. Ahí está. A que se vea un poquito más cafecito. ¿Verdad? Si les interesa el labial. Es este del Honey Love. Y este es el de Anything. Anything B36 de MAC. Creo que no sé si este todavía exista. O esté disponible. Porque fue una edición limitada. Y bueno muchachas. Pues este fue nuestro resultado. Este fue nuestro resultado. Se ve súper natural. Déjenme voltear para acá. Se ve muy natural. Nada del otro mundo. Súper fácil. Para mis amas de casa. O para las chicas. Que bueno. Quieren lucir. Bonitas. Y sencillitas. Sin necesidad. Como les digo. De echarnos puños y puños. Y bueno. Pues espero que les haya gustado este video. Si quieren seguir viendo más de estos videos. Denle like. No olviden compartirlo. Dejen abajito su comentario. ¿Qué les pareció? Si quieren seguir viendo más tips de maquillaje. Truquitos. Y muchísimas cosas así. Pues entonces déjenmelo saber en los comentarios. Y las veo en el siguiente video. Bye. Besitos. Bye.